Música 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 Esta ya la pasamos Si, ahí esta la madre Vamos a pasar esta, aquí no pasa nada Música 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 Esta madre también no la he pasado Vamos a ver que tal nos va Música Música El soundtrack solo es del juego, no tiene nada en especial Música 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 Vamos a ver que tal nos va esto ¿Qué hay, Tundum? ¿Cómo está? ¡Ah, la verga! Perfecto, gracias ¡Puta madre, güey! Ahí le va a sufrir ¿Cómo estamos, mi gente? Muy buena noche Vamos, vamos No, ¿por qué brincó, hijo de puta? ¡Oh! Ok, ya pasamos ese No me acuerdo del que viene, sinceramente ¡Ah! ¡La vi! ¡Ah! Sinceramente, no sé cómo en putas Voy a pasar eso Tengo uno de HP, güey, no mames ¡No! Ya había muerto Ah, ok, ok Mi gordito hermoso ¿Cómo andas? Muy bien, señores ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Dice, ¿crees que venden las tarjetas de Sting & Walmart? Creo que no Creo que no Solamente ¿Cómo se llama? En 7-Eleven o Oxxo, carnal No, a la merga Si me quitó uno de video Te extrañé, pinche Tundun ¿Qué onda? No, ya vale La merga, esto Verga Ya lo había, bueno No lo había matado Pero ya había salido de ahí Si este güey no me quita uno Vale, verga Hace el parrito Ya sé, señores Pero puta madre Todavía me falla No, de esta me dejé matar Esta me dejé matar Puta madre Puta madre Puta madre Dice Dice Y cuando Momo llega El dragón Ahora si va a ser épico A la verga A la verga Casi la cago No, que hiciste Pendejo No, que hiciste pendejo Ok 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 no mames me quito una que hueva vamos burrito, vamos burrito, muerte la verga dime que lo mate, por favor no no ay, 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 casi, casi, ok, vamos, 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 aquí la tenemos que empezar, puta madre no veas el chat, si no lo leo se enoja puta madre puta madre puta madre la puta que te parió cabrón alguien más me dice cuando dice rey es como voy a hacer rosado, que vergas me doy por vencido con ese hijo de puta vea el dragón, papu, está bien fácil, capa, dónde está, hola Andy, cómo estás, bienvenida no veas 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 puta madre puta madre puta madre no vea no vea no vea no vea no vea no vea y aquí qué puta no veas no vea ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ya más tengo uno! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya estaba en el final! ¡Casi! Creo que aquí me sirve el verde, ¿verdad? Esquiva los globos, no los dispares, ok. ¡Mira, don pendejo! ¡No manes, me le pegué! ¡A cada puto globo! ¡A cada puto globo le pegué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta que te milpario, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Plus! ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Hueso puta! ¡Joder puta wey! ¡Puta madre! 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 ¡No! ¡Ya estaba en la final! ¡Ya estaba en la final! ¡Ya estaba en la final! la puta que temil parió globito de mierda vamos, vamos, si se puede, si se puede vamos, pásale, pásale, pásale wey, esquive, wey, no me... es en serio no puede dar una extra vida, señoras el moco de payaso no mames dice cuanto lleva el stream, lleva exactamente media hora carnal no lleva mucho, no mueva mucho ya, ya, ya la tengo casi, casi perfecta perfecta, a ver, a ver, a ver no 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 Ok Puta madre Aquí voy a morir Mira, 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 mira como no Siempre llevo uno aquí No No No, no, no Si llego ahí con dos o tres de vida La hago, la hago, la hago No Sigo, sigo, sigo Ok, llevamos cuatro de HP Ok Ok, no la cagues No la cagues, maquinita No la cagues, maquinita Tengan a su madre, señores Cuatro vidas Cuatro vidas Ah Tens Quatre Que ¡Gracias! 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 ¡Juntos salchichos de mierda! ¡Woo! ¡Se las dedico señores! Me dieron una sed wey Que onda Casper, como estas, bienvenido Pro player Donde esta el pinche dragón que dicen que el alcapón Estuvo dos horas ahí Donde esta el pinche dragón que llevo bien Se de culero, iré a hacer algo de sonar Para ver a Lalka, que tal Vientos Surcurados, que onda Martín Hacia arriba hay un atajo, a la derecha en la torre Ok, ok, presiento que me van a dar Un metidón de verga Metidón de Vamos a ver que dice esta pinche vieja Dice You can't catch me, unless you take a shortcut Ok, vamos a ver Ok señores Nada mas para recordarles Que hay sorteo, hay sorteo señor Que hay sorteo Que hay sorteo Que hay sorteo Mira lo que tenemos por aquí para el mes de Ectos One S señores Para el mes de octubre Una consola Xbox One Hijo su piche madre Hijo su chingada Minecraft, para mis ratitas De mañana pasado pongo el link señores LVS de Switch Weapon Esta madre que hace Esta madre que hace Ah ok A la verga 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 No mames, me panique, me panique, me panique No, yo pensé que ya tenía el combo Pensé que tenía el combo Pensé que tenía el combo, se los juro si eres Perdóname, perdóname, perdóname Me aventé, a ver, ¿qué fue eso? Hijo de puta Vení, hijo de puta Güey, me quitó una vida, ¿por qué? Hijo de puta Hijo de puta Ya va a liberar ¿Cómo? Pero, porque lo has tocado Pues es una bomba que lo tiene que tocar, ¿no? Hijo de puta 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 chiqui 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 a huevo ese no me no me hizo daño ahhh huey ¿por qué no subió? hijo de puta ahhh la verga ok uh el pajaro loco ok me quitaron una vida ¿es en serio? hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre pajarito loco pajarito loco oh oh me acabo de cagar ayyyy ayyyy nooooo casi señores casi 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 no me lo saco ayyyy chingas tu madre No hombre, wey No hombre, todos los huevazos Me los dio Ya se había cagado Wey, todos los huevazos me los dio Wey, tu compadre Nos está muy difícil Nos está muy difícil ya No mames Wey, vas en la gara Hijo de Merga, la cague bien cagada No Ahorita concha tu madre Wey, no le pegó al pájaro Que onda Miguel, como estás Apenas la primera muerte de Sea, wey Es la segunda Ok, ahorita cuando me aviente las plumas Me hago chiquitico No, no le pegó al pájaro no la cagues no la cagues gordo no la cagues gordo no la cagues gordo no la cagues gordo puta madre ok, ya se salió el pájaro mira, mira, mira tu novio no la cagues gordo ¡Morite! ¡Morite! ¡A ver! ¡Morite! 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 ¡Morra! ¡Morra! No puedo, güey! ¡Vaya acá, güey! El pajarito es el chiquitico como, güey. te ves muy guapo en las dos primeras fases quédate atrás no me puedo quedar atrás porque me puta madre en serio? o que nada? puta madre en serio? 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 ay, ay, carajo, el huevo de hasta atras no hace nada puta madre puta madre puta madre puta madre puta madre hace el poder es que siempre cago el poder me mata me quito uno de vida que huevo nooo nooo toma hijo de tu perra madre y este hijo de puta como chingado es en serio no mames ah, ok, 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 ok el disparo rosado le puedo dar parry nooo el disparo rosado puede dar parry o no si, ok, 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 yo pensé que nada más tenía que escribir algo no, 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 no no, 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 no Ok, me quedan dos de vida, todavía se puede armar algo Si me quitan uno más, ya vale verga Ok Ah, no mames No te pases de mal, toma puto ¡No mames! ¡No caos! ¡Yes! ¡No! Me pegó, me sé que lo había cagado A la verga, compadre Dame A, dame A perra Una B de burro Lo pasamos, lo pasamos Yo quiero ver el puto dragón que dicen que me va a sacar canas verdes Musoleón 2 Bebe vergudo Bebe pendejo ¡Vamos! 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 Pergazos para todo ¡Venale! Le brinco alrededor wey, no mames Musoleón 2 Yo me suscribo, gracias canadito, gracias Huele, brinco alrededor Recuerden señores que las suscripciones están todavía a 50% de descuento Hasta el 18 de octubre De octubre Y también está Twitch Prime señores Si perra Se la pelaron Se la pelaron Se la pelaron Tranquilos perros ¡Victory! ¡Victory! Para mi Tum Tum A la segunda perro Uy, I know if I rooted around here I could find something special for you Dicen que tiene algo especial Bueno, que puede encontrar algo Dicen que ya puede encontrar algo especial para mi Señorita Taza Me va a dar algo especial Me va a dar algo especial Una malteadita o algo que... Dice... Toc a New Super Pero a New Super Oh, a New Super Combo o algo... Con el amor... Toc a New Super Me va a dar algo especial para mi TSON Un beso en allí En el Troom pinche niña albóndiga, que pedo, que te llaman para allá la verga todavía tengo pendiente al hijo de su puta madre de allá abajo señores, todavía lo tengo pendiente vamos a ver que hay en el shop dice buenas, te espero un rato te espera un reto a tu paciencia que compro aquí señores ¿cuál me compro? ¿qué me compro? niña albóndiga un saludo a Lili la novia de Chocotorro compra el naranja un día con ella una vida a la verga ya llegó tu sugar, ¿verdad? eh pinche niña úsalos los pinches cheers, carnal úsalos pídele una recarga tercer gracias por esos bits papi rey thank you very much thank you, thank you, thank you albóndiga me están diciendo albóndiga no me ha dicho que comprar ya hay azul es el mejor azul a ver señores no veo azul o naranja ¿qué es Twitch Prime, carnalito? una kawama el naranja el naranja el naranja el naranja el naranja dorado ese ninguno a la verga me imagino que lo tengo que y esto a ver cómo funciona aquí hay algo güey que no ¿dónde está el puto dragón? no me digas que tengo que pasar aquí el de la carriola para poder o sea me hace falta nada más el de aquí güey se me traba el stream no escuché que el Twitch que es el Twitch el Twitch el Twitch pagas 500 pesos al mes al año que más que más güey no chido carnal no más para que uses los cheer modes carmelito para eso los fiches mandé a hacer para que los usen cuando estén dando huevo huevo gracias pero lo tienes que dejar cargado para hacer más daño está en la torre de dragón muchas gracias a Andy que me acaban de hostear gracias gracias me imagino que en la torre de dragón es esa que está aquí esa güey me imagino que es esa pero como putas llego ahí me hace falta nada más la de abajo del lado del pollo puedes tomar detrás de la montaña o el pollo como de la montaña o el pollo 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 Sí, yo no sé por qué, yo le vi cara de pollo también, perdón. ¿Quieren que nos enverguemos con el dragón? Ay, 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 tengo miedo. ¿Qué es lo que se hizo? 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 ¡Verdad! ¿Te vuelves invisible? No, pues, qué bueno, ¿no? Alfonso, gracias, gracias, gracias Alfonso por estos bits Vieron que casi lo paso medio a la primera Dice, uy, querido te comiste todas las bolas y esta vez también lo voy a comer, cámbiate de especial No mammy No mammy Me apendeje por unas pinches No mammy No mammy No mammy No mammy No mammy No mammy ¡Gracias! ¡Aguártame! ¡No mames! ¡Que me llevo hasta allá arriba! ¡No mames! ¡Que putada de ulti! ¡Holy Shaman! ¿Y estos putos que hacen? ¡Ya vi! ¡Me pegaron un buen de vergas ahí! ¡Que huevo! ¡No! 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 ¡No!